Historias que cautivan miradas, lenguajes que emocionan a través de una cámara, creatividad y esfuerzo. 25 cortometrajes realizados por 19 colegios pugnan por el primer lugar en el tercer festival intercolegial del cine, que se realizará desde el 2 de diciembre hasta el 5 de diciembre a las 16 horas 30. Desafío FIC por su canal universitario.